Los manifestantes con velas y pancartas pidieron a las autoridades la deportación inmediata de haitianos indocumentados que no se paren, que no se detengan, que no sean 10.000, que sean 20, 30, 40, 50.000 los que salgan cada semana porque son indocumentados, son ilegales, crean problemas, reclamaron una respuesta a eso inmediata. El principal sospechoso conocido como el black, el black, el negro, el negro, el black, continúa prófugo, tienes que entregarte porque no se te llamarán black, te llamarán el morado, el morado ya, si te encuentran prófugo en esas condiciones te llamarán morado ya, morado. Porque así te vas a poner, la policía nacional mantiene operativos de búsqueda en la zona y ha detenido a varios extranjeros para fines de investigación. La comunidad ha decidido tomar medidas, empoderarse, que es lo que tienen que hacer, como no alquilar viviendas a extranjeros, bien, y continuará en pie de lucha hasta obtener justicia, equidad y que el valor del dominicano se mantenga inalterable. No es posible que una nación extranjera en el colapso total quiera meternos a ese muerto a nosotros. No va a ser así, señores, no va a ser así. Y esas comunidades cada día se levantan para defender nuestra soberanía. Bien, yo me uno, carajo, a eso. Como nuestra comunidad está llena de indocumentados, es una de ellas, una de las partes que más nos está afectando como sociedad. Y hoy estamos viviendo un momento de suma tristeza y consternación, porque de la manera que este nacional haitiano acabó con la vida de esta persona, es cosa de preocuparnos. Y creo que debemos hacer un llamado, y se está viendo acá este tumulto de personas de nuestra comunidad y zonas aledañas que han venido a apoyarnos para que el presidente de la República, Luis Abinader, tome carta en el asunto, en ese aspecto. Preocupado con esta situación. Y la Junta de Vecinos de la Estadera se ha unido al dolor porque fue una persona de gran valor, una persona honesta, trabajadora, una persona que no tenía precio en esta comunidad. ¿Cómo se dice que sucedió el hecho? Bueno, hasta el momento lo que se dice es que supuestamente el artiano le había hecho algún trabajito por ahí y que él quería como cobrarle algo que no era de él. ¿Trabajo qué? Trabajo de limpieza, de chapeo. Él le quedó debiendo mil pesos. Mi hermano le dijo al artiano que le iba a pagar los mil pesos cuando terminara el trabajo. Y él se desesperó, compró sus cosas por ahí, esas cosas que andan vendiendo, y fue y mató a mi hermano. Hoy en día, dominicanos aquí en la Estadera, aquí en una casa, a un artiano, ilegal, tomen las consecuencias. Porque una persona muy querida en la Estadera, un hermano de nosotros como un hermano, estamos muy adoloridos.